Música Testigos aseguran que por esta calle del barrio 20 de Julio subieron varios hombres encapuchados y fuertemente armados llegaron hasta la última casa del barrio y después de rodearla procedieron a dispararle a quienes se encontraban en el lugar allí fallecieron tres personas Yo me metí a la cama y al rato que yo vine a reaccionar y salí cuando ya hay tantos muertos Estas personas los citaron a esa casa, a este inmueble que es un inmueble abandonado llegan a este inmueble esperando una reunión de organizaciones delincuenciales y los están esperando y los ultiman a los cuatro con armas de fuego Luego de la balacera una de las personas que se encontraba en la vivienda logró correr calle abajo y al tratar de esconderse fue alcanzado por otros disparos falleciendo en el lugar Esta masacre que ocurrió en Segovia es un ajuste de cuentas entre sectores que se disputan territorios En ese sector hay presencia de las FARC, del ELN, del Clan Úsuga Una de las víctimas de este ataque, identificado como alias El Indio tenía procesos judiciales en curso, aseguraron las autoridades Entre los muertos había un menor de edad En lo que va corrido del año ya se cuentan nueve muertes violentas en este municipio Para Teleantioquia Noticias desde Segovia informó Francisco Pérez